El ingeniero Luis Rangel Anguiano, regidor de obra pública en Uruapan, Michoacán, nos habló sobre nuevos proyectos de infraestructura. Quiero comentarte que en esta próxima sesión de Cabildo del día de mañana se van a aprobar 22 millones de pesos. Parte de ello van a ser 38 electrificaciones en la periferia de la ciudad, en algunos ejidos, en algunas comunidades. Esto es parte de lo que es el programa de combate a la pobreza. Entonces, lo que es la Comisión Federal de Electricidad, la Sede Sol y el Ayuntamiento han hecho estos convenios. Y bueno, la verdad es que mañana son aprobadas estas obras, 38 obras de electrificación. Así mismo vamos a aprobar 19 obras de infraestructura básica aquí en la ciudad, también en ejidos y comunidades, considerando algunas pavimentaciones, algunas techumbres, aulas, conducciones de agua potable, de alcantarillado, de algunos drenajes. Entonces, esto viene a dar cumplimiento a que los programas nos están un tanto acelerando, de que debemos llevar un informe trimestral de ejercicio presupuestal. El ramo 33 lo mismo nos dice que las reglas de operación nos aceleran hoy en día a tener trabajos más efectivos y más claros. Es por eso que el día de mañana en la sesión de Cabildo vamos a tener este tipo de actividades. Yo creo que una inversión de unos 22 millones de pesos. Informo para Nuestra Visión Noticias, Karen Guzmán Ramos.